Yo creo que a todos los hombres les suele pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un hijo Luego le nace una niña sufriré una decepción y después la quieren tanto que hasta cambiando es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de rosa y que la ve es mi niña bonita es mi niña bonita cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña vestida de blanco al niño recordaré que esperaba de que al nacer fuera un niño por eso rezo y le pido al Señor al gran poder el hombre que se la lleve la sepa siempre de querer es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de rosa y que la ve es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuanto la llegue a querer mi niña mi niña mi niña bonita buenita ah ah Gracias.